Ya está Roberto Gasparini con los brazos en la cintura, tiro, gol, gool, goolazo, 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 ¡qué clase de gol acaba de meter! Alvarado saca centro, pelota en el área, pasó el balón, vamos a ver Saavedra, centro, ¡ahí está el empate! ¡La pelota está en el fondo! ¡El Diablo Núñez! ¡El Diablo Núñez! Vean la repetición, devolución a Suara, gol de los Tigres, gol de Suara. Edu va a enfrentar la marcación de Toribio, balón al hueco para el Alacrán, gol, ¡Gol! Tigres, gol de Alacrán Jiménez, encontraron el hueco en la defensa, el equipo del Universitario de Nuevo León, cuando Edu, tocando una pelota. Achitando, coño, me parece Raúl que se precipita Monterrey en el cambio. ¡Aquí viene Silvera, gol! ¡Gol de Tigres! ¡Osvaldo Tejeda dice que hay mano! ¡El árbitro marca gol! ¡Y Tigres está ganando el Clásico! ¡Vamos contigo, Osvaldo, gol por la salud! ...futbolística, a un fútbol menos inspirado. Barbadillo, la llegada, gol de Jerónimo Barbadillo, por sorpresa, a base de una estupenda combinación con Alfredo Alacrán Jiménez. Rápida circulación de la pelota. Aquí la volvemos a ver. Toda la jugada. Entra Jerónimo Barbadillo. Y la pelota es implacablemente... ...empatar el juego, si Lucas Lobos anota. Aquí viene... ¡Qué bien le pegó a la palenca! Le picó la pelota a Calero. Lo engañó totalmente. ¡Gol de los Tigres! Y los vuelve a meter a la final a los Tigres. Después de un pase de espaldas que le da el Kuki Silvera. ...enorme, porque Tomás Boy Espinosa está al frente. Manuel Manso atrás, Tomás Boy la tiene, Tomás Boy tira... ¡Gol de Tomás Boy Espinosa! Atención con lo que hizo Damián Álvarez. Lo decíamos en el cambio, lo que hace Damián. ¡Y llega Gignac! ¡Y llega Gignac! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡Magnific! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.